Música Hola amigos del canal Random Si no os suscribís, os seguiremos agobiando Por cierto, feliz año nuevo Pero que feliz año nuevo, ni que hostia Mira que fechas estamos ya Antonio, Antonio A mi era Antonio y no me dio nada Hijo de puta Bueno, hoy os traemos un top interesante Un top de pelis turcas De esas divertidas que nos gustan Y para ello hemos traído a Infiur Un experto en pelis turcas Que nada, pues nos va a contar ahora Pini que le den por culo porque no vale para nada ¿Quién es Pini? Un gilipollas Calvo Y gordo Y enano Y sin bigote Con el número 10 Tres de Badam Que es una película de Santo y Capitán América Contra un Spiderman malvado Spiderman es el malo, con dos cojones Sí Con el número 9 Corpus Uth El Rambo turco Que no tiene nada que desmerecer al Rambo de verdad Ahí queda Con el número 8 Turisto Turistomer Uzay Yolunda El Star Trek turco El Star Trek turco Que es básicamente un capítulo de la serie con un turista extraño ¿Y turco? Sí Con el número 7 Con el número 7 Al que pega con un palo desaforadamente Con el número 6 Jarasa Adam Betemen El Batman turco Con un Batman más parecido a Adam West que otra cosa Con el número 4 Buddy El Ete turco Que es una especie de patata deformada que echa humo por la entrepierna Con el número 3 Seitan El exorcista turco Pero no os preocupéis que la cabeza le sigue girando Con el número 2 Kara Simsek El Rocky turco Y finalmente Con el número 1 Dunyaji Kurtara Nadam Mundialmente conocido como el Star Wars turco Una cosa totalmente apoteósica, caótica Y demencial que nadie debe perderse nunca En la que podemos ver una copia del Puma y una copia de Georgie Dan luchando contra extraterrestres Contra extraterrestres, muñecos, esqueletos obesos Peluches Un chino Momias que están envueltas en papel del váter Y explotan Y un malo que absorbe los cerebros de la gente Con una pajita Bien gente, vamos a detenernos en esta película Dunyaji Porque sin duda alguna es la mayor joya que vais a ver nunca Aparte del robo descarado de imágenes originales de las películas metidas Bandas sonoras de Indiana Jones De Retoven De todo O sea, imágenes de documentales La música robada descaradamente La base de Jesucristo dentro de las pirámides Robo de personajes de Barrio Sésamo Las mobias que explotan Las rocas que explotan Las rocas que explotan Las rocas de corchopar Un entrenamiento a los rock Y es que es todo maravilloso Es que una peli así de mala, de cutre Y de épica La puede hacer hasta el pimpinero Que está ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Tú! Oye, nada Que hemos pensado que vamos a hacer nuestra propia peli turca Y necesitamos un protagonista Y vas a ser tú Pero, pero yo, ¿por qué? ¿Yo qué he hecho? ¡Pues nada! ¡No has hecho nada! ¡Por eso vas a hacer algo! Es tu oportunidad de hacer algo útil en la vida Y de ser el protagonista ¿Otra vez? ¡Ey! ¿Por qué no? Paso número uno Coger la película original Y si es posible que sea un screener Paso número dos Ponerte delante de la televisión Paso número tres Poner una música que no sea tuya Y que no pegue nada Paso número cuatro Meter peleas con coreografías chungas Paso número cinco Hacer que las cosas exploten porque sí Y con estos ingredientes Tendréis vuestra propia peli turca Gracias Kunei Tarkin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!